Para darle un contexto un poco más global, en los 12 meses que terminaron en octubre tuvimos un aumento de 12%. Eso ya nos da una indicación de cómo podría terminar el año y bueno, después de dos años de caída es una muy buena noticia. Se estaría revirtiendo entonces estos datos negativos que se habían dado en años anteriores, donde se daba una caída de las exportaciones en relación al año anterior. Ahora estaríamos por primera vez aumentando. ¿A qué lo atribuís? Bueno, hubo varios factores que ayudaron. Uno importante fue la soja. La soja tuvo un muy buen año 2017. El 2016 fue un muy mal año por temas climáticos sobre todo. Y bueno, ahí ya hubo un impulso importante. Después tuvimos aumentos en distintos rubros, tuvimos aumento en madera, con las plantas de celulosa, tuvimos aumento en algunos sectores, por ejemplo carne. Hay meses buenos y malos en todos, ¿no? Porque en total vamos a ver cómo termina el año. Pero tuvimos meses buenos de carne, tuvimos meses buenos de cereales, arroz que está yendo a algunos países de Medio Oriente, tenemos lácteos que han tenido problemas con Brasil, pero en vez de octubre, por ejemplo, se colocaron muchos lácteos en Argelia. Entonces, bueno, de a poco no podría decir que hay una mejora generalizada en todos los sectores ni que es todos los meses. Es como que hay meses buenos y malos en algunos sectores y como que se van compensando. Hay meses que le va mejor a unos y otros meses mejor a otros, pero todavía lo que está faltando es la parte más industrial, ¿no? De productos más elaborados, farmacéuticos. Bueno, los automotrices están mejorando un poco a la región, Argentina y Brasil, que está bastante complicado. Pero, bueno, eso es lo que está faltando, como un impulso más generalizado y que llegue también a sectores que no son los típicos tradicionales de principales sectores de exportación, como son carne, soja, lácteos, cereales y madera, ¿no? Que esos son los principales. Que todo el pelotón de atrás también tenga recuperación.